Hola, muy buenas a todos y hoy es el otro nuevo vídeo de Seline Rants 2. Aquí seguimos, que he parmeado bastante dinero. Vamos a ver si podemos mejorar algo. Y también he descubierto una cosa, porque es olvidar, la verdad. Vamos a ver. Primero vamos a ver si podemos mejorar algo. Esto me falta esto. Esto me faltaría también esto. Esto, arena. Y es esto lo que quería ver. Esto, hay unos chorritos de agua que salen del suelo y lo podemos expirar. O sea, que hay que encontrarlos. Damiel, no sé dónde. Esto todavía no lo hemos encontrado. La acera... ¿Los cazadores? Bueno, no he pillado a ninguno cazador. Polvo de... Pues hay que ir otra vez para allá. Vamos a ver si encontramos esas cosas. Porque siempre las he dejado de lado. Y creo recordar... Que aquí abajo había... No sé si era aquí abajo. Era aquí, yo creo. No, no era por aquí. ¿Era por aquí? No, no era tan cerca del este. Era más para allá. Era por aquí. A ver. Ahí está. Ah, no. Esto es agua. Esto es agua. Es parecido a eso, eh. Ha vuelto a crecer. Me faltaba uno de estos. Pues no. Pensaba yo que era... No era el que yo pensaba. Esto es para el agua. Y no tenemos esto del agua. Pensaba yo que era otra cosa. No hay nada. Esto no me interesa ahora. Hay mucho que explorar. Vamos a llevarnos la fruta porque... Si vamos para... Para el vampiro, solo fruta. Era solo fruta. Por aquí no era. Mira, ahí hay más fruta. Vamos a dejar esto aquí. Vale. Enalquecido. Ahí hay fruta. A ver. ¿Vamos bien? Sí. Estamos cerca ya. Vamos a ver si por aquí hay más fruta. Aquí lo hemos encontrado. Mira. Esto es lo que decía yo. Que son coles. Esto no es fruta, o sea que... Esto lo dejamos por ahora. Mientras que no nos ataquen. Vamos a dejar esto al lado del... Era por aquí. Me llevo las gallinas por si acaso también. Mientras... Era por aquí, ¿no? Sí, voy bien. Si lo dejamos dentro... Y tenemos un buen hueco y no queremos... Tampoco... Llenarlo de cosas, ¿no? Fruta. Ha sonado algo por aquí, ¿eh? Ha sonado algo, ¿eh? O hacia arriba. Ahí. Es que... En todos los sitios más escondidos que te puedes imaginar... Están estas cosas, ¿eh? Una cueva. Vale, esto no es nada. Tenemos aquí... Un bicho de estos. Es que... Tienes que verlo todo, ¿eh? Chip. De algo. De energía. No sé qué será. Luego lo vemos en las mejoras. En todos los sitios más pequeños que te puedas imaginar... Puede ser que haya algo, ¿sabes? Incita a explorar todo el mapa. Tampoco es un mapa excesivamente grande, ¿eh? O sea... Pero está bien. Voy a llevarme estas. Después yo no lo quiero. Este es mayor, bueno. Vámonos para allá. Lo malo es que no voy a poder... Dejar nada. Lo que me encuentre me lo tengo que llevar de una. Vamos a intentar ir al... Vampiro de una, ¿eh? Toda la fruta que nos encontremos, mejor. Espero que voy a soltar a este. Ah, no. No puedo llevar más de... A ver. Vamos por aquí arriba. Si encontramos otra especie de fruta, pues nos la llevamos y ya está. Ey, eso es nuevo. Vale, esto no lo había encontrado. Esto es lo que decía, ¿sabes? Estas cosas pues yo no las sabía. Estas cosas yo no las sabía. ¿Qué es esto? ¿Dónde está? No me digas que ha desaparecido. Ha desaparecido en mis narices. Y la cuba ya se la han comido, ¿no? No sé de qué era eso, la verdad. Es nueva esta. Es nueva esta. Glotón de mierda. Perdón por la palabra esa. Me he cedido. A ver. Quiero ser lo más friendly que se pueda, ¿sabes? Porque, bueno. Este es un juego que puede ver los niños y eso. Pero tampoco quiero decir... Palabras... Malsonantes. Vamos a ir por aquí. Creo que... Creo que es por aquí. Se han comido todo por aquí. Están reventados, eh, estos. Están a reventar. A unos de aquí. Que me van a pegar un golpe. Míralo. Madre mía. A ver. Está por aquí. Está por aquí. Vale. Tenemos esto también. Hay que explorar un poco esto, eh. Mira, aquí está. Ey, que me quemo. Esto no lo come. Vale, perfecto. Tú esto sí, ¿no? No me digas que voy a tener que ir a por... Ah, vale, vale. Quitaos, por favor. Me han salido todos, eh. A ver, pues a ver por aquí... Dónde nos lleva. ¿Esto qué es? Que me quemo. Espérate, vamos a soltar la gallina. Vale, esto es muy importante. Esta gallina es nueva. Me la voy a llevar. Vale, estoy encontrando una cosita que me puede interesar. Ah, que hay huevos. Había huevos. No he podido pillar el huevo. Estos son cuballas. Ahí como llego. Vamos a bajar un poco. No me quiero... Hacer mucho daño, la verdad. Vale. No me hago daño. Siempre se me olvida que no me hago daño. Vale. Creo que es... No sé cómo es, la verdad. No sé cómo es. Arriba y nada. Vale, ahí sí que llego. Vamos a hacerlo alejado. Vale, son las mismas gallinas. Lo tomo. Vamos a... A tirarnos, ¿no? A ver. Esto no me interesa. Que me quemo. Vale, por aquí sí. Vale, eso sí me interesa también. Vale. Vamos a hacerlo despacito porque... Aquí es peligroso, ¿eh? Es de las zonas más inestables que he visto. Aquí hay más. Ahí estoy viendo una pedazo de puerta. Hay que ir ahí. Voy a intentar subir más. No. Vale. Ahí. Vale. Creo que ahí puedo subir, ¿eh? Vale. 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 Vamos a intentarlo. Venga. Súbeme. No. Tiene que ser cuando esté arriba, arriba del todo. Vamos, súbeme. Uy, casi. Vale, puedo llegar, ¿eh? A ver, no me pongáis nervioso. Tiene que ser cuando estén poco más arriba. A ver. No sé si podemos llegar, ¿eh? Uf. Ahora casi llego, ¿eh? He estado a puntito, ¿eh? Fuera. No, no, no puedo llegar, ¿eh? Tiene que tener el jetpack, quizás. Vale. Pues vamos a intentar recopilar materiales. Porque no puedo llegar, ¿eh? No se puede. A ver, por aquí. Vale. Tenemos aquí otro material. Creo que no voy a poder llegar aquí. No. Pero por aquí a lo mejor sí, ¿eh? Sí. Todo lo que pillemos es bueno. Todo lo que pillemos aquí es bueno. Para seguir mejorando la... La casa. El jetpack nos necesitamos ya, ¿eh? A ver, ¿qué es esto? Vale, tenemos a este tío. ¿Qué comes tú? Vale. Es esto lo que comes. Voy a necesitar más cositas. Pero claro. Estos se han alimentado bien, ¿eh? A ver. Vamos a ver qué comen estos. Voy a alejarme de estos. No he tirado nada aquí. Creo que he tirado algo. Es que hay demasiados de estos. Hay demasiados. Pero demasiados, ¿eh? A ver, vamos a ver. F1 era. Vale. ¿Qué comían estos? Solo esto. Necesitamos pollos. Todo lo que podamos. Vamos a llevarlos estos. Vale. Seguimos para adelante. Uy, no vamos a poder, ¿eh? Porque no he visto más... Como no empiezan a respawnear... Me voy a morir, ¿eh? Uf. Me la he jugado mucho ahí, ¿eh? Esto es un pollo. Como no empiecen a respawnear ya. A ver. Aquí hay que haber... No hay nada aquí. A ver si puedo subir ahí arriba. No. El único que puedo subir aquí. No encuentro más... Y me va a fastidiar eso, ¿eh? Me va a fastidiar... Ahí. Hay una gallina. ¿O qué es? Ah, es una cebolla. No, es una gallina. Siguen... A ver... Están respawneando cosas... No encuentro nada, ¿eh? Vamos a tener que irnos. Tenemos muchas cosas valiosas y no... Y aquí no veo nada para... Esto es un lago, ¿no? Vale. ¿Esto qué es? Ah, vale. ¿Por dónde he venido? Por aquí, a ver. Tenemos por aquí. ¿Por aquí podré llegar? No. Por aquí es por donde he venido. Pues vamos a volver. Hemos encontrado muchas cosas. Es una pena no poder llegar ahí, ¿eh? Mira, ahí, ahí. Voy a tener que subirme aquí. ¿Me vale? Vamos a poder seguir florando un poquito más. Esto no lo había visto. Hay un refugio por ahí. Me parece bien. A ver si lo encontramos. Vamos para... Vamos a irnos. Vamos a irnos. Porque hemos encontrado muchas cosas. Y quizá... Esto brilla. No, pero es una hierba. Claro, aquí he... He venido, pero no he... No he pillado material, ¿vale? Y eso es bastante... Malo porque... Voy a tener que recorrer las mismas cosas. Porque yo no sabía que se podía pillar ahí. Eso es nuevo. Yo... Cuando jugaba al primero... Se hacía mediante... Mediante excavadoras. Y eso lo han cambiado. Y ya no se puede hacer así. Ahora te lo vas encontrando todo por ahí. Uy, casi llego. Te lo vas a encontrar todo por ahí. Y eso no lo sabía yo. La verdad. Pero bueno. Poco a poco iremos encontrando cosas, ¿eh? Casi. A ver si... Por aquí no he venido, ¿eh? Vamos a ver si encontramos algo. Qué pesados son estos bichos, ¿eh? Salen un montón. Te quedas un poco aquí... Y se empieza a llenar, ¿eh? También el tanque de agua. A ver si lo encontramos. Vámonos. También tengo que hacer el tanque de agua. Vamos a ver. Ya estamos aquí. Hay que ir más o menos recto. Por aquí. No, no, por aquí. Por aquí, sí. Ah, mira, por ahí. Mira, cuando llegue aquí me puedo pillar cositas. Comida y todo eso para llevárselo a estos. Que vayan comiendo. Aquí le puedo soltar todo. Se va ya a la artenería, así que... Y aquí tengo que pillar también, ¿eh? Que me han quedado muchísimas cosas. Seguro que muchos materiales y eso no los he pillado. Bueno, aquí no voy a pillar nada porque estos se los han comido todos, ¿eh? Pero todos, ¿eh? Se lo han comido todo. Normal que salgan estos bichos, la verdad. ¿Qué es esto? Ah, no, es una luga cualquiera. Vamos cerca de casa ya. Vamos a dar de comer. Uf, tengo un montón de cosas para dar de comer. Estos eran de la fruta. Estos eran también frutas, creo. Sí, de todo me comen esto. Lo voy a llenar. Porque necesito esto. Voy a tener que ir a por más. Es que necesito 10 de esos, creo. Lo hemos visto antes. Vale. Este lo dejo aquí, que vaya creciendo. Qué cuidado que tenéis con estos también, ¿eh? Necesitamos 10 de estos. No sé si eran de estos, ¿eh? A ver. Mira, el chip de energía. De algodón también necesitamos. Esto no lo pillo nunca. Esto necesitamos 3 más. Uy, qué poquito me ha faltado. Esto no lo sé. No, esto todavía no da. Este 4. Pensaba yo que podíamos tener uno, pero no, ¿eh? Todavía no. Cazador. Pensaba que era ese. Pues no, no es este. Nos hemos quedado muy cerca de uno. Que es este, claro. Y podemos llegar a 40. La verdad que eso es una ventaja, ¿eh? Estas cosas no las había en el primero tampoco, creo. Pues vamos a tener que ir a esta isla. A ver si encontramos más cosas. Aunque este... Ir pillando o... Tenemos que pillar el yespa. A ver qué era el yespa. ¿Qué necesitamos para el yespa? Eso no lo he visto. Esto. Necesitamos mineral. Voy a patearme toda esta isla. Lo que quede un poquito... Voy a... Voy a... Patearme todo lo que quede de esta isla. Y... Y si no encuentro nada, vamos a... Este es... Dos o tres minutitos de exploración por aquí. Por aquí puede haber, ¿eh? No me digas. Pero, ¿cómo ha salido ese? Pero, ¿cómo ha salido ese, tío? ¿Cómo ha salido? No entiendo. No entiendo. ¿Cómo ha salido? No lo entiendo, ¿eh? No me importan mucho esos, ¿eh? También... Ya están demasiado... Bajos. Hay que ir... Mira, ahí, por ejemplo, no llego. Pero por aquí yo no he venido mucho, ¿eh? Es que puede haber... Cosas por todos lados. Yo no he explorado mucho esta isla. Mira, esto, por ejemplo... Pues puede haber más. Por esta zona yo no he venido. A ver. Vamos por aquí abajo. Ahí tenemos más. ¿Vamos? ¿Vamos? Esta zona yo no la he... Recorrido. Prácticamente. Y esto... El agua la he podido tener desde el principio. Yo creo. Si lo hubiese sabido, claro. ¿Este yo lo he visto? Sí, yo creo que sí. ¿Cómo pueden salir tantos? Vamos a ver por aquí. Cañón de defensa, eso. No llego ahí, ¿eh? No me lo voy a jugar. Uf. Pensaba que me caía, ¿eh? Vamos a ver lo del agua. Espero no encontrarme aquí otra vez esos bichos. Están muy agitados estos, ¿eh? También. Voy a dar los de comer. Aquellos también los tengo que dar de comer. A ver si... Van a empezar a hacer el... El canelo. Me lo van a fastidiar todo, la verdad. Vamos a ir corriendo. Vamos a dejarlo ya. A ver si podemos hacer... Algo. El agua. El agua podemos hacerlo ya. Tenemos el agua. A salpicar. Vale. O sea, tengo que pillar agua. Y, bueno, puedo pillarlo de cualquier sitio, ¿no? Supongo yo. Por aquí no tenemos ninguno, pero luego ya lo vemos. Bueno, vamos a dejarlo aquí. Si te ha gustado, dale un buen like y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. hasta luego.